Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Muchacha morena, pastora del mar Abajo la arena me muerde al pasar Lunita, Lunita Club San Martín de la Paternal Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Club San Martín de la Paternal presenta la peña de José Muñoz Muchacha morena, pastora del mar, abajo la arena, me muerde al pasar. Lunita, Lunita, me muerde al pasar. Lunita, Lunita, me muerde al pasar. Lunita, Lunita, me muerde al pasar.